Vamos a ver el siguiente saludo, se está llegando a titulado Aún conmigo, 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 conmigo Esta noche, es el 16 de la noche de tirar Vamos 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 a ver el siguiente saludo Hoy voy a tomar El siguiente saludo Pregunta conmigo Hay que decir que hay que ir Que suyo es afín Y aquí vamos Y aquí vamos Vamos a ver Cuando uno no tiene que ser afín Y aquí vamos Jesús es lo que es el Señor de tu mar Para la madre de tu corazón es una buena Jesús es lo que es el Señor de tu mar Para la madre de tu corazón es una buena El amor Jesús es lo que es el Señor de tu mar Jesús es lo que es el Señor de tu mar Jesús es lo que es el Señor de tu mar Para la madre de tu corazón es una buena El Señor de tu mar Jesús es lo que es el Señor de tu mar Para la madre de tu corazón es una buena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga! ¡Venga, se cruza! ¡Venga! 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 Los dos son los que tienen sonido de la situación manilla Es una noche cócica y el vino y el sabor por tan nuevo es como manilla ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Venga! Saludamos la enseñanza Saludamos 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 La buena La que es el finito El finito de su carrera Esta noche sí Saludamos 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 Hoy vamos a presentar a su compañera, la gente de la Cámara de los Píos, la gente de la Cámara de los Santos de la Constitución Sánchez. ¡A ver!